Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a esta aventura con The Lion Song y pues estamos aquí otra vez con Vilma en la cabaña de Arthur y pues ya estamos en el día 2 y a ver que nos cuenta la señora día 2, solo era un sueño, no ya ya, hija, si os acordáis tuvimos un sueño bastante interesante con Arthur solo un sueño, Arthur, al fin estaba contigo, pero quiero, no, debo componerlo esta pieza, pero como empiezo, por el principio, vamos Vilma, concéntrate, lo has hecho otras veces cualquier cosa podría ser una fuente de inspiración, sigue lloviendo cajón, polvoriento, pero vacío, cerrado, violín, tocar una melodía, examinar de cerca, vamos a examinar de cerca mi violín, con todos sus rasguños, vale, esto ya lo habíamos, papá me lo había regalado y Otto siempre intentaba robármelo espero que y de fondo se escucha lluvia, escuchad el patrón, las melodías y los ritmos que Vilma ha tocado tantas veces, nada muy sorprendente, casi aburrido pues bueno, vamos a dejar de tocarlo Vilma deja el violín, en el primer silencio, algo resuena a través de la madera del instrumento el violín que su padre le confió tanto tiempo atrás en el eco de ese sonido cambian las notas que ya se han tocado de repente parecen más débiles, sinceras, vulnerables, una armonía surge del silencio ¿qué ha sido eso? no puedo oír melodías con tanto ruido hay muchos ruidos no puedo un potente estruendo un chirrido inclemente un crujido insistente tantos ruidos me distraen ¿qué nos dices? no puedo oír melodías con tanto ruido hay muchos ruidos no puedo ¿de dónde vienen? ¿de fuera? en el valle la tormenta surruge ¿cómo voy a concentrarme con el aullido del viento y la lluvia? quizá pueda silenciar la tormenta de fuera ¿cómo? ah, ni idea el estruendo viene de fuera la lluvia y la tormenta hacen mucho ruido me alegro de no tener que estar allí fuera postres desde aquí no hay forma de saber a dónde van los cables bosques un bosque espeso es un milagro que no me haya perdido montañas ahí están las montañas amenazantes en algún lugar más allá está Viena y mi hogar más lejos aún cielo y tormenta cada gota cae desde una altura inmensa se precipita sola y susurrante para caer en la tierra golpea las hojas la hierba las piedras y llega a mis oídos el ruido se dispersa y se desvanece y de repente todo está silencioso qué poema, ¿no? es que es muy muy diverso muy lírico esto, ¿no? los pensamientos que tiene sobre las cosas que hacen ruido ¿vale? no es por ejemplo la tormenta como habéis visto esta soy yo ¿eh? entra flores que raro ¿por qué Arthur tiene flores aquí? lluvia las nubes siguen amenazando en el cielo no parece que la tormenta vaya a acabar pronto porque hemos salido aquí a todo esto ¿por qué le he dado yo, no? entrar la verdad es que suena todo muy melodioso no lo noto yo teléfono mi composición juego de iluminación tantos ruidos no puedo simplemente un ruido inexistente no puedo crear nadie quizás se pueda silenciar los ruidos apagarlos debo intentarlo partituras cartas composición incompleta cartas cerrado viga de la cabaña el viento azota la cabaña las vigas crujen las fibras de madera se doblan y se rompen el ruido se dispersa y se desvanece ¿vale? una lámpara el chirrido produce tentera ahí está otra vez siempre audible incluso sin serla puedo silenciarlo sé que puedo el ruido se apaga lentamente se atenúa se disuelve y se va adiós por fin puedo empezar a escribir coer logro desbloqueado demasiado ruido teléfono contestar ignorar la llamada y silenciar el timbre contestar hola Vilma soy yo Leos ¿se acuerda de mí? claro por supuesto ¿por qué me llama? yo la verdad es que quería volver a oír su voz le he hablado de mí de mi sobrina y de las albóndigas pero no le he preguntado nada sobre usted ha sido muy grosero por mi parte quería oír mi voz ¿por qué? sí me gusta oír su voz me recuerda a alguien ¿su sobrina? sí Nicole hace unos años mi hermana y su marido me la confiaron 5 steve 5 6 6 6 6 6 6 7 La propia hija, quien cuida de Nicole cuando sus padres viajan, una niñera creo, una tal Unos nueve años ya, pero siempre ha sido muy madura para su edad ¿Por qué no llama a Nicole? Quiero hacerlo, por eso precisamente me he puesto este aparato Y entonces, contesta usted, pero no sé si es buena idea, ¿hablar conmigo? Debería hacerlo, se está refiriendo a hablar con Nicole ¿Usted cree? Si no lo hace, podría lamentarlo Yo, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa Uy, yo, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa Uno puede arrepentirse de no compartir los sentimientos con nuestros seres queridos Quizá lo haga, quizá pueda compensárselo de algún modo Bueno, ya está bien ¿Qué hay de usted? ¿Tiene familia? ¿A qué se dedica? ¿Mi familia? Mis padres son buenos y cariñosos Siempre me han apoyado, sobre todo mi padre Él fue quien me introdujo en la música ¡Ah! Se dedica a la música Tengo un hermano pequeño, Otto Siempre cree que tiene que demostrar algo Siempre anda en busca de aventuras Y siempre me molesta un poco Hermanos pequeños Ja, 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 ja Y Aún sigo soltera He vivido toda la vida con mis padres Hasta que me fui a bien a estudiar Ni se me ha ocurrido casarme y formar una familia La música es mi vida Es lo que me llena Es raro que una mujer de mi edad Es raro para una mujer de mi edad No cree Exacto Lo que os estaba diciendo antes Que es muy raro que una mujer En esa época viviera sola ¿Vale? Entonces Pero bueno Pero muy bien por ella, ¿eh? Así se hace Es raro para una mujer De cualquier edad Por un momento Una melodía surge en su cabeza Luego lo desbloqueado Mi familia Un momento ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Creí que oía algo ¿Ha oído algo? ¿Justo ahora? Sí, así es ¿Y qué ha oído? Una Melodía No lo entiendo ¿Puedo volver a hacerlo? ¿Hacerlo el qué? Siga hablando Está bien Estoy hablando con usted Voy a intentar seguir hablando Pero no sé de qué Quizás podría hablarle de nuevo Sobre mis deliciosas albóndigas Le he contado algo sobre mí Sobre mi familia Mi trabajo Sí, es usted Compositora Compositora ¿Qué ha sido eso? Sí Eso es ¿El qué? La melodía Oigo una melodía Pues deprisa Puedes escribir en tu vida Hija De verdad Hace frío Oh my god Estamos como en un pozo Y está mojado ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Lluvia? ¿Un pozo? ¿Por qué? No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Estoy petrificada Piedras Piedras, piedras, piedras Avertura en el pozo Agua La lluvia retumba sobre la superficie del agua Cada vez hay más agua Agua Supongo que yo Piedras No podría trepar aunque pudiera moverme Avertura en el pozo La lluvia El agua está subiendo Mis pies El lodo los aprisiona como manos muertas Tengo que salir de aquí ¿Hola? ¿Hay alguien ahí abajo? Persona ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí abajo? Sí, aquí abajo Joder Hay demasiada lluvia No te oigo ¡Sácame de aquí! ¿Puedes trepar? No Tengo los pies atrapados en el lodo ¿Cómo has llegado ahí abajo? No lo recuerdo Tranquila Es difícil El agua está subiendo Por favor Haz algo Las piedras resbalan No quiero caerme yo también Espera aquí, Vilma Voy a buscar ayuda ¿Cómo? Espera ¿Cómo sabes mi nombre? No te oigo Voy a buscar ayuda ¡Padre! Es que decir Leos o Arthur es muy clipe Así que echo de menos a mi papá La tormenta cada vez es más fuerte Día 3 ¡Uf! ¡Qué estrés de día, ¿no? ¡Mamma mía! Pues nada Día 3 Solo un sueño Todo esto es demasiado Ojalá pudiera irme No Tengo que terminar la pieza Se lo debo a todos La melodía La tengo a punto de salir Vilma Concéntrate ¿Qué? Otro ruido Tic ¿Qué ha sido eso? Tac ¡Ay no! Otro ruido no Y pues Con este ruido de reloj De tic Tac Vamos a dejar el vídeo aquí Así que dadle a like si os ha gustado Dislike si no Comentad lo que queráis Porque sabéis que siempre os leo Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao! ¡Gracias!